Esa es 4x4, temática libre, el lobo versus tindiano, ok, movimiento quimpaya versus apocalipsis lirical, 4x4, temática libre, 8x8, 4x4, todos con las manos en el aire, ya, ya, todos con las manos en el aire, en 3, 2, 1, tiempo. Mira que por eso aquí ya no se resumiera, esto lo hago así y lo hago de la gente, porque yo vengo y te manto así de frente, miraste la hora, claro, la hora de tu muerte. Yo miro la hora a la muerte y me meto al engaño, no me digas que no sobrevivo, tengo semillas del ermitaño, así es como hacemos, en esto vengo de antaño, cuando yo rafiaba a ese se masturbaba en su mano. 3, 2, 1, tiempo. Me habla que por eso aquí me viene a ganar, semillas del ermitaño porque siempre lo van a padear, es lo que hago, tú y te las da, tú no eres cariño porque en las nubes ya no estás. Claro que no, esperen que aquí se uve, me da una nube y como Bocúa ya se sube, así es que lo hacemos, en esto vengo de YouTube, ese no rapea tanto porque mantiene yendo X2. Pero mira que por eso yo ya me la sé, mira que por eso rima que yo date con placer, tú eres con claro, antes era con C, pero fue Gohan el que con una sola mano mató a C. Claro también, pero Broly aquí llegó my friend, eso es normal cuando no me han visto, cuando en la batalla solo él se cree Jesucristo. Mira, por eso aquí ya no está, yo soy Freezer, hey, Broly mataron a tu papá, es lo que va a hacer, el mismo que no puede estar, ahora si de verdad te quieres ya enojar. Espere, por eso de aquí es quicio, lo siento madre, espere, yo mato a mi hijo, así es que debimos, en esto soy preciso, mis letras deberían estar de tamaño fijo. Tiempo, un aplauso que se sienta, ruido, 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 que se sienta.